Hello, hello beginner one. Bueno, vamos a empezar una nueva etapa. A ver si esperemos que dure poco. Desde vuestra casa, por favor, os pido que continuéis con el inglés, que no os lo dejéis. Go on studying English. Recordad que vosotros tenéis clase Tuesday and Thursday, martes y jueves, from half past six, desde las seis y media, to eight o'clock, hasta las ocho. P.M. Post Meridian. Muy bien. Pues mirad, os iré colgando estos vídeos de cada lección para intentar explicaros un poquito, pues eso, que no perdáis. Mirad, el tema 22, page 22, el 22, los dos patitos, vamos a empezar ya con algunas cosas más complicadas de gramática. Entonces, lo que vais a hacer es, antes de este vídeo, pausadlo ahora, y si veis debajo, os he puesto unos enlaces, ¿vale? Uno que dice, oh my course, present simple, negative and questions, que te explica la gramática de las negativas y las preguntas. Ese es un poco más adelantado. Y el que hay debajo que dice, alema, ¿lo veis? Negative and questions. Ese es muy sencillito. Entonces, lo que podéis hacer ahora es pausar este vídeo, vais al de Alema, el que pone Alema, negative and questions, y veis ese vídeo primero, que ahí os explicará la gramática de cómo se forman las negativas en inglés. ¿Vale? Entonces, pausad e ir. Vale, y ahora retomamos el tema, ¿vale? Page 22, 22. Muy bien, vamos a ver. Tenemos aquí unos dibujos, ¿eh? Y nos pone read and listen, ¿veis? En el primer dibujo, the first picture, tenemos un niño, a boy, que dice, I like chocolate. Me gusta el chocolate. Y al lado hay uno que dice, I don't like vegetables. No me gustan las verduras. Debajo tenemos a los padres, the parents, que dicen, we eat fish. Comemos pescado. Y al lado dice, we don't eat meat. No comemos carne. Y aquí nos pone, I drink coffee. Yo bebo café. I don't drink tea. Yo no bebo té. ¿Vale? Muy bien, pues ahí tenéis en azulito resaltado, pues el verbo primero. En el primer caso, like. El verbo está en azulito resaltado. Y al lado, I don't like. No me gusta. Fijaros cómo hemos puesto los auxiliares. El don't. 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 Eso es don't. Que es para decir que no. ¿Vale? We eat fish. Comemos pescado. We don't eat. No comemos carne. ¿Vale? I drink coffee. Bebo café. I don't drink tea. No bebo té. ¿Vale? Y debajo nos pone, language note. Sentence structure to. ¿Vale? Estructura de las frases en inglés. Y ahí dice, in English, a statement always has this word order. Bueno, esto es el orden de las palabras en inglés. Siempre pondremos primero el sujeto, subject. ¿Lo veis? Subject, el sujeto, que es la persona. Que en este caso puede ser I, we, you o they. Luego ponemos el verbo, verb. ¿Vale? Por ejemplo, like, don't like, don't eat, drink. ¿Vale? Y luego ponemos el object, que es todo lo demás. Por ejemplo, fruit, beer, cheese, milk. ¿Vale? Entonces podemos hacer frases. Por ejemplo, I like milk. Me gusta la leche. We don't like fruit. No nos gusta la fruta. They drink, por ejemplo, beer. Ellos beben cerveza. Podéis ir combinando, ¿vale? Ahora en un momentito vais combinando y vais haciendo frases. Bueno, pues ahora pausáis y hacer eso, ir combinando. Vale. Seguimos con estas tablas que tenéis aquí. Dice, study the tables. Make sentences. Ahí. ¿Vale? Bueno, present simple. Presente simple. Positive statements. Frases afirmativas. Las que dicen que sí. Por ejemplo, I like cheese. Me gusta el queso. O por ejemplo, they like fruit. A ellos les gusta la fruta. ¿Vale? Y debajo tenemos negative statements. Las negativas. También el presente simple. Por ejemplo, I do not like meat. No me gusta la carne. O they don't like wine. A ellos no les gusta el vino. Da igual poner do not que don't. Es lo mismo. Do not sería la forma separada o entera. Y don't sería la forma junta. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacer ahora el drill. Mirad. El drill es... Bueno, esto en teoría lo tendríamos que hacer en clase con las grabaciones. Pero es que las grabaciones no las tengo aquí. Me las dejé en el centro. Y no voy a ir a por ellas. Ni con mascarilla, ni con guantes, ni con nada. Porque ya nos han dicho, stay at home. Quedaos en casa, por favor. No salgáis. Cuidaros mucho, ¿eh? Que esto no es broma. En clase nos reiremos. Y nos reímos un montón. Y seguiremos jugando cuando todo pase. Pero ahora en casita. ¿Vale? Entonces, os voy a decir yo una frase. Os voy a hacer el pito. Igual que os acordáis en clase. Como dicen la frase y hacen pi... Y enseguida vosotros tenéis que contestar, ¿verdad? Y luego dice pi... Y os dicen la respuesta correcta. Bueno, pues voy a hacer igual. Os voy a decir una frase en afirmativa. Ahora, repito, enseguida vosotros tenéis que decir la misma en negativa. Por ejemplo, si yo digo, I like cheese. Vosotros tenéis que decir, I don't like cheese. Siempre poniendo don't delante del verbo que diga yo. Que puede ser like, puede ser drink, puede ser lo que sea. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Venga. One. I like cheese. Pi... I don't like cheese. Sería. ¿Vale? Two. I drink coffee. Pi... I don't drink coffee. Bueno, lo habéis hecho así, ¿verdad? Que son muy listos. Number three. I like sport. Pi... I don't like sport. Ay, que lo habéis hecho bien. Perfecto. Number four. I eat eggs. Pi... I don't eat eggs. Number five. I like dogs. Pi... I don't like dogs. Y number six. I drink milk. Pi... I don't drink milk. Muy bien. Pues esto es, ¿vale? El drink. ¿Vale? Si no sale bien, podéis volverlo a repetir. Echáis hacia atrás el vídeo y lo volvéis a repetir. Podéis ir pausándolo o parando el vídeo. Eso es lo bueno de tener el vídeo. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a hacer number four. Dice... Put the words in the correct order. ¿Vale? Hay que poner estas palabras en el orden correcto. Bueno, pues ahora las vais haciendo. Pausar el vídeo. Y las ponéis en orden. Pausarlo. Y lo hacéis. Cuando yo lo hayáis acabado de hacer el ejercicio, de ponerlas... O sea, cada número tenéis que poner las palabras que hay en el orden correcto. Porque están desordenadas. Por ejemplo, en el uno dice like we fruit. Eso está desordenado. Si os vais aquí a la explicación, veis que primero se pone el sujeto, que sería en este caso we. ¿Vale? Luego se pone el verbo y luego se pone el objeto. El sujeto sería... ¿Vale? We. El verbo sería like y el objeto sería fruit. Por tanto, el orden correcto sería we, uno. Like, dos. Y fruit, tres. We primero, después like y después fruit. ¿Vale? Esas tres están desordenadas y hay que ponerlas en orden. ¿Vale? Lo mismo vais a hacer con las siguientes. Two, three, four, five and six. Vais a hacer lo mismo. Pausáis el vídeo. Y ahora lo retomáis aquí. ¿Vale? Y os voy a enseñar la respuesta para que os lo podáis corregir. ¿Vale? Podéis pausarlo y vosotros ahí, ¿vale? Os lo corregís. ¿Vale? Pues pasamos ahora a Activity five, la número cinco. Dice, complete the sentences with I like or I don't like. Hay que completar estas frases con I like, que significa me gusta, o I don't like, que significa no me gusta. ¿Vale? Esto dice ya cada uno según sus propios gustos. Por ejemplo, en number one, yo diría I like chocolate, porque sí que me gusta. En number two pondría I like tea, porque sí que me gusta. En number three pondría I don't like animals. Porque, bueno, no es que no me gusten, pero en casa no me gusta tenerlos. Entonces, I don't like animals. ¿Vale? Number four pondría I like computers. Me gustan los ordenadores. Number five, I like sport. También. Number six, I like fish. Number seven, I don't like burgers. No me gustan las hamburguesas. Number eight, I don't like milk. No me gusta la leche. Number nine, I like English. Me gusta el inglés. Y number ten, I like shopping. Me gusta el de compras. Y ahora que no podemos, ¿qué hacemos? Pues por Amazon. Eso es. Vale. Y ahora, en number six, dice your life. Complete the sentences about yourself. Estamos aquí. ¿Vale? Entonces, tenéis que poner cosas que te gustan o cosas que no te gustan. Por ejemplo, I like. Y ahí ponéis algo que os gusta. I don't like. Pues algo que no os gusta. I eat. Algo que comes habitualmente. O I don't eat. Algo que no comes. I drink. Algo que bebes. Y I don't drink. Algo que no bebes. ¿Vale? Ya está. Bueno. Me da mucha pena porque teníamos aquí actividades y cositas para hacer en clase. Juegos y tal. Pero bueno, ya lo haremos más adelante. Un consejo que os doy. Pues mira. Os cogéis un folleto de estos de alimentos de los supermercados. ¿Vale? Y entonces ir nombrando. Si veis algún alimento que os suene o que sepáis cómo se dice en inglés y os lo vais etiquetando. ¿Vais repasando? Intentar decir, por ejemplo, el pan. Pues ya sabéis que es bread. O si ya aparece en bris de leche. Pues ya sabéis que es milk. ¿Vale? Entonces os cogéis ese folleto. Intentáis repasar los alimentos. Hacéis eso. ¿Vale? Y hacéis también el workbook. El libro de ejercicios. El blanquito. Page 22. ¿Vale? La 22. Como estas, ya sabéis que están las correcciones al final. Pues os lo podéis corregir vosotros después. ¿De acuerdo? Y otra cosa. Si necesitáis algo, me enviáis un correo. ¿Vale? Le voy a dar a Eva la dirección de correo para que os la pase al grupo. Y os lo voy a escribir aquí también. Mira. Porque así la tenemos. Os lo voy a poner aquí con un rotulador bien grande para que lo veáis. ¿Vale? Y entonces os escribo la dirección de correo donde me podéis encontrar. Vale. Es fácil. Y ahí me podéis escribir todo lo que queráis. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa. Y entonces. ¿Lo veis? Plurivalencia4.gmail.com ¿De acuerdo? Entonces. Cualquier duda. Me escribís a esa dirección de correo. That email address. ¿Vale? Y yo intentaré responderos lo más pronto posible con las dudas. Y mientras. Pues estar atentos al blog. Porque ahí iré subiendo la lección de cada día. Bueno. Take care. Please. Cuidaros. Do homework. Hacer los deberes. Go on studying English. Continuar estudiando inglés. Y see you on Thursday. Nos vemos el jueves. See you on Thursday. Goodbye. Take care. Bye. 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 Gracias.